Así se dieron varias de estas sorpresas finalizando 2022. ¡Mami! ¡Supresa! ¡Y! ¡Supresa! ¡No! ¡Ese no quiere! ¡No! 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 ¡Ay, papá! ¡No! ¡No! ¡No, mamá! Ahora más de estos momentos. ¡Ven, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡No! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! Deja! ¡Ay, ay, papi! ¡Ay, ay, papi! ¡Ay, ay, papi! Mi amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Vaya saludo! ¡Lo estoy con el niño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es? CECEDEPA Ábrame la puerta que llegó mamá ¿Quién es? CECEDEPA Ábrame la puerta que llegó mamá ¡Aaa! ¡Suscríbete! 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 Son historias de emigrantes.